Bienvenidos a este canal de ilustración. Con este nuevo tutorial aprenderemos el tema de las sombras y las luces. Veremos los tres diferentes tonos de piel que aplicaremos a los rostros y a otros elementos de la ilustración. Y también algunos tips que puedes hacer y que puedes evitar. Si te quedas hasta el final del video verás como pasar de esto a esto. Por cierto, soy de ilustraria. Lo primero que vamos a hacer es analizar un poco la imagen que usamos. La clave para generar buenas sombras está en la observación de la imagen. En mi caso tengo a Zendaya. Lo que tenemos que hacer es identificar desde dónde viene la luz y así saber en qué zonas impacta esa luz y en dónde genera sombras. Tengo este sol para simular esa luz y analizarla. Lo que hacemos con esto es darnos una idea base para identificar esas luces y esas sombras. Con la imagen que tú tengas procura observar en qué parte del rostro hay más luz. En mi caso lo tengo de este lado, en esta parte de su rostro puedo observar que hay más iluminación, como esta parte de aquí, en la frente y también en sus mejillas. Si la luz estuviera del otro lado no generaría esas luces. Entonces, como la luz viene de ese lado, a simple vista ya vemos en qué partes se generan sombras, como por aquí y por acá. En esta parte del cuello también se ve que hay oscuridad, también en los labios, la otra parte de la nariz, en fin. La luz proviene de este lado y me genera sombras en todas esas partes de color blanco que marcamos. Hacer esto nos ayuda a tener más clara las sombras. Practiquemos esto otra vez, pero ahora con otra imagen. Aquí está el sol que simulará esa luz. ¿Puedes ver en esta imagen en dónde hay más luz, en dónde impacta esa luz? Bueno, justamente desde aquí, porque en su frente se refleja esa luz, así mismo en su nariz, en sus mejillas e inclusive en su oreja. Por ende, si la luz viene por aquí, vemos que hay sombras en esta parte de su frente, en este otro lado, acá también, en fin. Podemos ver en esta imagen cómo se proyecta esa luz y cómo se genera sombras a partir de esa luz. Con ello, ya nos damos una mejor idea al momento de hacer sombras con esta imagen. Mira, hagámoslo una vez más para ya pasar a otro punto. Aquí tenemos este sol y observamos la imagen para ver esa luz. Y claro, este caso es similar al ejemplo anterior. Y por ser la luz del flash, éste impacta directamente desde el frente, pero podemos dejarlo aquí arriba para ver mejor esa luz, cómo se refleja en su frente, aquí y allá también. Con las sombras, vemos cómo éstas se generan en las diferentes partes de su rostro. Y con esto, ya tenemos la idea de desde dónde proviene la luz y en qué partes genera la sombra. Como te mencioné, eso nos va a ayudar mucho con este paso del proceso. Así que vamos a ello. Es importante que nuestras capas del delineado y del color base estén separadas por capas. Delineado, color base. Ahora veamos sobre los tres tonos de color que aplicaremos al rostro. El primero es los tonos medios. Después haremos los tonos claros y finalmente los tonos oscuros. ¿Cuáles son estos tonos? Con los tonos medios, este es un color que está en la mitad, en la mitad del color base y el color oscuro. Es decir, entre estos dos puntos. Así que moveríamos el cursor por este punto, el punto medio, buscando un color adecuado. Con los tonos claros, este no es un color más claro que el color base, sino un color más claro que los tonos medios. Es decir, teníamos los tonos medios por aquí. Lo que haríamos es tomar un color más claro que ese color, más o menos por aquí. Aquí puedes ver la diferencia de color del color base con los tonos claros que usaremos. Con los tonos oscuros, ya este es un color más oscuro que el color base y el resto de los tonos y que estaría más o menos por esta zona. Estos serán los tres tonos que aplicaremos al rostro. Ya si quieres con la imagen, puedes observarla y ubicar esos tonos para tener más claro ese punto. Estos de aquí son los porcentajes que suelen tener las sombras en la ilustración. Lo que más vamos a agregar serán los tonos claros. Y si te fijas, de los tonos oscuros no suelen haber muchos. Con todo esto, ya estarás con una mejor base para hacer las sombras. Así que creamos una capa que estará entre el delineado y el color base. Primero haremos los tonos medios. Entonces, con el cuenta gotas, copiamos el color base y escogemos un color medio. Le damos a OK y usaremos el lápiz. Haces doble clic en el lápiz y marcas esta casilla y desmarcas esta otra. Así trabajaremos más rápido. Muy bien, he visto otros tutoriales en las que te sugieren ocultar el color base y hacer las sombras guiándote en la imagen. Pero yo la verdad no te lo recomiendo porque tendrías que ocultar y desocultar cada vez el color base para ver cómo te está quedando. Y llega a ser fastidioso, la verdad. De igual manera, no vas a ver el proceso de las sombras en tiempo real, sino que siempre vas a ocultar y desocultar cada vez. Para evitar eso, yo te sugiero dos cosas. La primera, es hacer una copia de la imagen a un lado de esa imagen. Mira, lo arrastramos a un lado manteniendo presionada la tecla ALT y SHIFT y ya nos hace una copia. Con esta otra, solo la ocultamos porque podríamos usarlo más adelante. Para ello, selecciona la imagen, ve a objeto, ocultar, ocultar selección. No se ha eliminado la imagen, sino que solo se ocultó. Y con eso, ya podemos hacer las sombras usando esa imagen de guía. La otra sugerencia es la que yo uso siempre para trabajar. Es sencillo. Es simplemente tener la imagen, quizás en tu teléfono, en tu computadora o algún otro dispositivo. Mira, salgamos de la pantalla y te muestro cómo lo hago yo. Normalmente uso mi teléfono. Aquí ya tengo la imagen y podemos hacer un zoom para ver esas sombras. Observamos la imagen y hacemos las sombras en la ilustración. Para mí la verdad es mucho más fácil hacerlo de esta forma porque veo en tiempo real la ilustración y las sombras y así resulta más cómodo. También puedes usar una tablet o una otra computadora si es que la tienes. Lo que tengas para ver la imagen te puede servir. En fin, pondré aquí esta imagen a un lado para que podamos ir haciendo las sombras. Ya con la imagen y en donde veamos sombras, las hacemos en la ilustración. Recuerda que las sombras deben tener sentido. Me refiero a que tengan armonía con la parte que estás haciendo, sea del rostro o en el cuello o alguna otra. En sí, que les den la forma adecuada. Cuando terminemos de hacer las sombras del rostro, podemos pasar a dar sombras a las demás partes. Por ejemplo, la sombra del ojo. Para ello, escogemos un color gris morado oscuro. Observamos la imagen y la aplicamos. Cuando hagas estas sombras, procura seguir la misma línea del delineado. Así tendrán armonía las sombras con el delineado. Ahora con la iris, copiamos su color base y seleccionamos un color más oscuro. Podríamos hacer las sombras siguiendo la misma línea de la sombra, pero en este caso, si lo cubrimos de esta forma, dejando un hueco en esta parte, notarás que se verá mejor. Ahora, pasemos a los labios. Copiamos nuevamente su color y escogemos un color medio. Observamos la imagen y nos dice que hay sombras en toda esta parte de aquí. También aquí y eso lo hacemos en la ilustración, tal y como lo observamos. Pero para darle un poco más de forma, estas partes de aquí, podríamos agregar un relleno de esta manera. Igualmente, le dará un mejor toque. Con los dientes, usamos el mismo color que el de la esclerótica. Según la imagen, estas partes están con mucha sombra. Me he saltado esta parte de la nariz y guiándome en la fotografía, hacemos esos trazos. Si te fijas, todas estas sombras de tonos medios, la hicimos en una sola capa, lo que facilita el trabajo. Si le ocultáramos esta capa, verás como ya le hemos dado profundidad a la ilustración. Genial, ¿no? Ahora, creemos una nueva capa para hacer los tonos claros. Y esta capa, vamos a ubicarla debajo de los tonos medios. Copiamos el color base de la piel y escogemos un color no tan oscuro. Y hacemos las sombras en donde la imagen nos lo diga. Fíjate en esto. En nuestra ilustración, vemos que la nariz está muy ancha, pero en la fotografía no está así. Así que podremos arreglarlo con los tonos medios y ya se verá mejor. Todo esto de las sombras es algo de observación. Al principio puede resultar algo difícil, pero mientras más observes y practiques, se verán mejor. Si ocultamos esta capa, verás que le dimos más profundidad al rostro. Nuevamente, creamos una nueva capa para los tonos oscuros y este va a estar por encima de todos los demás tonos. Copiamos el color base y escogemos un tono oscuro. En estas partes de la imagen, podemos observar todos estos tonos oscuros. Estos les dan un toque mucho mejor. También podríamos agregar este tono en los ojos y en los labios. Incluso en los labios puedo incluir un tono medio para darle más realismo. Ahora se ve mejor, ¿verdad? Para ya casi terminar, agregaremos las luces. Creamos una nueva capa que estará encima de todos los tonos oscuros y copiamos el color base. Y este tono sí será más claro que el color base porque llega a ser una luz. Nos centramos en la imagen y vemos en dónde se refleja esa luz, lo que habíamos hecho al inicio. Ya en la ilustración, hacemos esas luces conforme observamos la imagen. Y para que no se vean muy fuertes, le bajamos su opacidad. Al ojo y al labio, también podemos darles un poco de luz. Perfecto. Mira todo el proceso que hemos hecho. Y si ocultamos todo, es que le da un toque genial a las ilustraciones. Antes de darle el toque definitivo a la ilustración, quiero mostrarte cómo trabajé las otras sombras de los otros personajes que teníamos. Con que le aplico los tonos medios, ya le da un toque de profundidad que se ve genial. Si vemos la imagen en donde hicimos el análisis de la luz, fíjate que me sirvió de guía para hacer estas sombras. Estas texturas que ves aquí, es lo que también vamos a aprender a hacer al final del video. Si le aplicamos los tonos claros, nota más la profundidad y como su rostro ya tiene más forma, hablando de sus mejillas, su nariz y la parte del culo. De igual manera, los tonos oscuros le dan más profundidad. Y podemos decir lo mismo con las luces. Estas ayudan para que reflejen esas partes luminosas. Aquí el análisis de la luz ayudó mucho para conseguir ese resultado. Todo este proceso del rostro lo apliqué de igual manera en la camiseta para darle profundidad. Lo mismo con las partes de la boca. Y finalmente los brillos de los ojos para que se vean brutal. Genial, ¿no? Con Jin y Kim el proceso fue exactamente el mismo. Primero los tonos medios y de este no hubo mucho que agregar en el caso de ella, pero con los tonos claros hubo más y con eso ya le dimos forma a su nariz, parte del rostro y de su cuerpo. Y de los tonos oscuros hubo muy poco, pero aún así se agregó para darle profundidad. Las luces también se agregaron e inclusive en parte de su ojo para que se vean aún más trabajadas. Y ya para pasar con el toque final, veamos por último el de Luisito. Aquí lo único que cambié fue el color de las gafas. Aplicaré las respectivas sombras según la imagen. Y notas cómo se ve cada vez mejor. En los tonos oscuros agregue estas sombras en las gafas con un degradado. Y con las luces usé también un degradado en las gafas. Es muy interesante ver cómo si ocultamos todas las capas de las sombras y las luces, se ve muy plano y muy aburrido. Pero ya con las sombras y demás, le da vida pero de una manera increíble. Por eso les comentaba que cada paso que hacemos en las ilustraciones es de suma importancia. Le cambiaré nuevamente el color de las gafas porque no me convence mucho este color. Quizás un azul se vería genial. Perfecto. Bueno, pasemos a darle el toque final a las sombras para que no se vean muy básicas. Lo que haremos es agregar texturas a las sombras con los pinceles que hay en el mismo programa. Vayamos a los pinceles, a este icono y vamos a artístico y lápiz carboncillo. Cada uno de ellos tiene una textura peculiar. A mí me gusta usar este de aquí, pero tú puedes usar el que quieras e incluso uno de cada uno. Simplemente pruébate con cada uno de esos pinceles. Nos dirigimos a la capa tonos claros, la desbloqueamos y hacemos trazos ahí con el pincel. Recuerda de seleccionar el pincel que quieres usar copiando el color de la sombra. Cuando hagas estos trazos, sigue las mismas líneas de las sombras que hiciste. Así les darás esa textura. Seguramente te va a pasar esto, que el color se ve algo diferente del color original. Bueno, no te preocupes porque lo arreglaremos después. Incluso podrías usar la pluma en vez del pincel para seguir esas mismas líneas de las sombras. Sólo que cuando termines, recuerda seleccionar el pincel. Haz todo esto a todas las sombras que quieres agregar esa textura. Notarás al final que se verá mejor. Cuando termines, selecciona un trazo y ahora ve a seleccionar mismo y color de trazo. Y no selecciona a todos los trazos que hicimos. Después vamos a objeto y expandir. Y con el cuenta gotas, copiamos ese color. Y ya está. Mira la diferencia. Hacemos este mismo proceso con las demás sombras. Recuerda de hacer cada trazo en su respectiva capa de sombra. Cuando termines, no olvides seleccionarlos y expandirlos y poner el color original. Al final te quedará algo así. Y es que todo esto le dio un toque muy fascinante. Por cierto, puse cada sombra en su respectiva capa. Tonos medios, claros y oscuros. Y ya para darle por terminado, ahora sí el paso final. Vamos a agregar unos brillos a los ojos. Creamos una nueva capa que estará por encima de todas las capas para los brillos. Usando un color blanco, crearemos pequeños trazos para generarlos. Simplemente hacemos formas, y tú puedes hacerlo de la forma en que quieras. Puede ser dos rellenos alrededor de la pupila, o de esta otra forma, o incluso de esta otra. Aquí ya decides tú cómo quieres dejarla. Solo recuerda que cuando termines, bájale la opacidad para que no se vean muy fuertes esos brillos. Con todo esto, le damos por terminado a las sombras y las luces. Pero aún nos falta darle brillo al cabello, y trabajar con el fondo para ya terminar completamente la ilustración. Todo esto, lo veremos en el próximo video de este curso de ilustración. Dilustrando desde cero. O si no, mira estos otros videos de ilustración que también te ayudarán. Y también suscríbete si aún no lo has hecho. Soy Dilustrade. ¡Suscríbete!